Hola, esto es Acciones para la Paz, un espacio para conocer las actividades de la fuerza pública en beneficio de los colombianos. Hoy hablaremos sobre la captura de 158 integrantes de 5 grupos delincuenciales por parte del GAULA de la Policía en articulación con las fuerzas militares, la intervención de 23 minas ilegales en Cauca, supervisadas por un grupo armado organizado residual y más acciones de las fuerzas militares y la policía en pro del bienestar de nuestro país. El GAULA de la Policía en articulación con la Fiscalía y las fuerzas militares ejecutaron la operación ANZU contra grupos delincuenciales, dedicados a la extorsión y el secuestro. Se trata de grupos como los Porvenir, los Costeños, los Yeico, los Pelusos y los del Páramo, donde fueron capturadas 158 personas en 35 allanamientos realizados en 22 departamentos del país. 23 minas ilegales de las disidencias de las FARC fueron intervenidas en área rural del municipio Santander de Quilichao, Cauca, en operaciones de la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército Nacional, en coordinación con la Policía y la Fiscalía. También fueron capturadas 13 personas y se destruyó una draga y 16 motores con los que se contaminaban los afluentes hídricos. En la vereda Maporal del municipio de Arauquita, Arauca, en el marco del Plan Ayacucho, las fuerzas militares con la Fiscalía General de la Nación incautaron abundante material de guerra, comunicaciones e intendencia en una estructura del Frente de Guerra Oriental del Grupo Arma Organizado ELN, responsable de amenazas a líderes sociales, confinamientos de la población civil, asesinatos selectivos y atentados a la infraestructura del Estado en esta parte del país. Con una jornada de siembra de 2.000 especies de árboles maderables nativos en diferentes zonas del municipio de Toluviejo Sucre, la Armada de Colombia llevó a cabo una jornada de educación ambiental que buscó crear conciencia contra arrestar la tala de árboles y la destrucción del medio ambiente que vienen realizando los grupos delincuenciales organizados con el fin de utilizar el suelo para la minería ilegal o el narcotráfico. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta entrega que semana tras semana resalta la importante labor de la Fuerza Pública en beneficio de Colombia. Nos vemos dentro de ocho días con más acciones para la paz. Hasta pronto.